¿Tú cogeres hincha de... De Corinthians. De Corinthians. ¿Y cómo hacés en el partido? En el partido, si juegas Brasil-Argentina, ya tenemos algo que si ganan ellos no me gastan y yo no la gasto, porque últimamente Brasil va ganando y no me conviene. Contanos qué te pasó con la camiseta en la iglesia de San Basilio. Hice así y cuando quise hacer con esta manera, de esta manera así, un policía me dijo que no podía hacer esto y yo le decía, es el Mundial, no sean tan cerrados, y no me dejaba porque supuestamente las banderas no pueden hacer esto en el medio de la San Basilio. Es lo que pasó ayer, no sé qué va a pasar dentro de 10 días. Son muy cerrados, es todo muy cerrado, no está hecho para turistas Moscú.